Paola Rojas está desatando especulaciones por lo que mostró e hizo en el programa al aire con Paola Rojas. Aunque no ha dado declaraciones al respecto, resulta que lució un vestido que dejaba ver un abultado vientre, cosa de la que al parecer Paola se percató. Cuando terminó de hablar con Diego Di Marco, en la sección Pontefit, la conductora al parecer se miró en la pantalla y se llevó la mano al vientre, aunque no se sabe si... Lo hizo en automático por un posible embarazo, o para disimular una pancita, internautas y medios no dejaron pasar. Lo que se vio y según relata TV Notas, algunos incluso se adelantaron y están preguntando quién es el padre, sabiendo que la periodista y conductora se divorció de Zague el año pasado. Gracias por ver el video.